Ahora el equipo azul, un retraso de juego seguramente, voló el palimundo y vamos a ver qué nos dicen allá abajo abajo. Sí, justamente el retraso de juego es en contra de la campanita de Junta, en contra de la campanita de Junta, en contra de la campanita de Junta, ahora que lo vean más, se ve más facilidad en la campanita para el equipo de Borrero en junta, sobre todo porque le da esa revolución al marital de capo para que falta. Y nos vemos en contra de law, porque no es otra cosa más que eso. y que vaya con su ofensiva el centro que queda un poco abajo bien, con pierna, con todo lo que vamos pierna, llueve y lejos